Hoy en Valle UV vamos a analizar la imagen de tres políticas nacionales, Dolores de Cospedal, Soraya Saez de Santa María y Elena Valenciano. Dolores de Cospedal, tanto por su imagen física como por la indumentaria que utiliza en sus apariciones públicas, me da una imagen un poco gris, un poco de tristeza. Ella recurre mucho a los colores grises y marrones en su indumentaria, todo lo que son marrón, camel, beige, y a la combinación negro y blanco. Esa es su colorido normalmente. Por otro lado, hay que sumarle el pelo, el pelo que lleva como sin vida, con unas mechas un poco también pasadas, desfasadas. Entonces a mí me transmite imagen de tristeza, imagen de algo pasado. No de una España que quiere salir de la crisis, sino que ahora mismo me parece que me está dando una imagen de una España que estamos sumidos en una crisis tremenda. Por otro lado, otra política del PP, como es Soraya Saez de Santa María, parece que retransmitirnos lo contrario, vida, alegría, y lo hace recurriendo al maquillaje, ¿no? Al maquillaje sobre todo aplicándose colorete en la cara, aplicándose peinados actuales, más juveniles, pero corre un riesgo. Ella tiene la cara muy redonda y se pone unos coloretes excesivos, lo que la hacen más redonda y la hacen a veces parecer esos coloretes que te recuerdan un poco a los coloretes de Heidi, ¿no? El problema que tiene Soraya Saez de Santa María es el volumen. Ella es una mujer voluminosa, sobre todo ahora acaba de tener, acaba de dar a luz recientemente, y tiene que luchar contra eso, como muchas mujeres que tienen que luchar contra el volumen. Lo hace sumando capas a su vestuario. Ella por debajo opta por tops, por camisetas y siempre chaquetas encima, tanto blazer como rebecas de punto. Y eso es un error, porque cuando uno tiene volumen, si tú te sumas capas, lo que estás haciendo es que cada vez se te vea más grande. Yo a ella cada vez la veo más redonda. Entonces, cuando opta por vestidos, que pueden ser cortos para aligerar, la veo mucho mejor. Y por último tenemos a Elena Valenciano del PSOE, que es la más atrevida con el color y que te da alegría a su color, porque utiliza turquesas, utiliza morados, utiliza rojos, utiliza el blanco, utiliza una gama de colores, el azul, utiliza una gama de colores muy amplia y eso transmite alegría. Ella tiene un estilo, se le ve en el esfor, un poquito hippie a veces, con los vestidos así blancos, con puntilla. Bien, hay que tener cierto cuidado también con esto, que no se te vaya a la mano. Tú eso lo puedes usar en tu vida privada, pero no en actos públicos, porque estás perdiendo un poquito la etiqueta. Hay dos cosas que no me gustan de Elena Valenciano. Uno que es que no se maquilla nunca. Una cosa es ir natural y otra cosa es no maquillarte nunca. Sale muy desfavorecida en las fotos, a veces con ojeras. No tiene una buena piel, entonces se le ve esa piel que no tiene buena. Yo creo que es por los excesos del sol de años atrás. El pelo, la verdad, tampoco está ahí un poco perdida con el pelo. Y luego tenemos el tema del tatuaje, que eso es un punto aparte. Uno puede llevar un tatuaje que está muy bien, pero el tatuaje tiene que estar cuidado. Por el diseño del tatuaje, que es una mariposa que lleva en el hombro izquierdo, uno se da cuenta que está hecho hace años, no solo por el mantenimiento del tatuaje, sino por el diseño. Bien, en los actos públicos lo cubriría siempre, bien sea con una manga o bien hay maquillajes que cubren el tatuaje. Que vaya un tatuador, que le vuelva a dar el color original que tenía, porque ahora da aspecto de dejadeza.